Muy buenas tardes y bienvenidos a lo que dice la calle 1460 AM, Radio Raíces, la voz del pepino. Hoy, martes 19 de diciembre del 2023, yo soy José Antonio Ramos Ortiz y aquí me acompañan Andrés Sanfeliu, el callito, y Joel López Yolo. ¿Qué está pasando, Corillo? Todo bien, todo bien. Saludos y saludos a todo el que está escuchándonos. Saludos, buenas tardes. Muy bien, pues nada, vamos a estar hablando hoy sobre el caso de la ex legisladora representante, Tata Charbonnier, ¿verdad? Ella tuvo que renunciar ya hace ¿cuántos años? Dos. Un año, dos, no recuerdo bien. Mínimo dos. Porque, ¿verdad? Se estaba investigando por un aparente esquema de fraude donde ella, creo que era la secretaria, le elevó la, o sea, le subió el sueldo para que entonces le devolviera una cantidad. Estamos hablando de unos mil a mil quinientos dólares, había leído en el último, ¿verdad? En la última noticia que estuve revisando. Y eso es lo que estamos viendo ahora en el Tribunal Federal, ¿verdad? En Puerto Rico. Este caso, aparentemente también hay delitos estatales que se están viendo en el caso. O sea, que se, no que se están viendo, se está discutiendo obviamente lo que es de la esfera federal, pero se están tapando delitos a nivel estatal, lo que, ¿verdad? Me imagino que más adelante el gobierno estatal presentará su cargo, no sé cómo lo harán, si se van a dejar, se van a quedar con lo federal. El caso es que ha salido un montón de, de, de verdad, de noticias alrededor de cómo es que se hacía y obviamente nos enteramos de más cosas. Lo último que nos enteramos que creo que el Chota del caso fue el director de oficina o algo por el estilo. No, no me queda claro que era un allegado de ella que aparentemente llegó a un acuerdo con el FBI para la investigación. Supimos obviamente donde, que enterraban el dinero, el esposo de, de, de Charbonnier enterraba el dinero. Entre otras cosas que vamos a estar discutiendo más adelante, la cosa es que estamos hablando de casi cien mil dólares, creo que fue que se embolsilló la representante. Lo que pone, eh, 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 verdad, una persona que tiene una trayectoria de, de tantos años, lo que pone obviamente en duda a todos sus, todos sus compañeros y colegas, no solamente en la Cámara, en el Senado, en el gobierno, en la, 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 la rama ejecutiva, los alcaldes, todo, porque no es el, no es la primera persona, ni va a ser la última. Exacto, ¿no? Y que ya sabemos, tenemos en récord que se arrestó a más de una persona por un esquema similar. Exacto. Y que esto, este, este caso de Tata es, este, consecuencia de lo que dijo el Cano, el, el exalcalde de Cataño. Y entonces ahí, por eso es que el, verdad, el director del FBI en Puerto Rico, o era el, 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 el de Justicia Federal, no me recuerdo, sinceramente, que dijo que, aguántense que por ahí vienen más cosas. Y, o sea, sabemos que tenemos que estar a la expectativa de que van a venir más acusaciones de algo que aparentemente se normalizó en el gobierno de Puerto Rico al punto en que novatos, que era su primera elección, fueron arrestados por estos escándalos de, de manejo de, de, ¿verdad? El dinero. Estamos hablando de que estas personas contratan, ¿verdad? Como ellos no se pueden subir el sueldo, porque ellos dicen que no pueden vivir con lo que ganan como legisladores. Esa es la queja de, de, de Tatito Hernández y de Medio Mundo. Deciden, entonces, contratar, ¿verdad? A su personal, que ellos sí le pueden subir el sueldo y llegan a un acuerdo poniendo en peligro la libertad de estas personas. Eh, le sube el sueldo y le dicen, mira, yo te voy a subir el sueldo tanto y de ese sueldo tú me vas a, a devolver tanto. Lo que se supo, creo que fue, eh, hoy el lunes, eso fue hoy, yo creo que se supo en el tribunal. Esto fue, fue lo que, bueno, se los envié, este, perdóname, ayer lunes. Que, eh, entre las cosas como funcionaba esto, era todo por mensaje de texto. O sea, quedó registrado. Nada práctico, de parte es que se confían, esta gente se creen que están por encima de la ley. Utilizaron ATH móvil, eh, utilizaron cuentas bancarias, todo rastreable. O sea, ellos no han visto un, un episodio de, 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 de estos de policía, de, de cualquier canal de televisión americana. Nada, nada que tenga que ver con asuntos de policía, donde todo esto sale. Sí. NCSI, CSI, Bones, este, The Rookie, Lulos. Más las de los 80 y 90, que son un montón más. O sea, no. De, 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 de Coyes para acá ellos no han visto nada. Aparentemente. Eh, porque dejaron registro en, en todo. O sea, cambian el cheque, eh, mensaje de texto inmediatamente cuando cambian el cheque. Mira, le enviaste fulano esto. Eh, entonces, digo, no estoy diciendo que haganlo bien. Lo que estoy diciendo es no lo hagan. Exacto, qué, qué bueno que lo, qué bueno que lo hicieron mal. Para, exacto, para poder, este, eh, ¿verdad? Hubo, tuvo que haber un chota, obviamente, para que esto pasara, para que se diera, se diera a conocer todo esto. Sabrá desde, desde cuándo esta señora hacía esto. Eh, obviamente hay toda una crítica en las redes sociales de que ella es cristiana y toda la cosa. O sea, no me interesa entrar en ese debate, sinceramente. No hay que estar vinculado a una religión para ser moralmente, eh, una persona recta. Eh, y si tú vas a servirle al pueblo, que esa es la intención de cualquier servidor público, esto no va. Mira, si como, si no te da lo que te da como legislador, pues, legislen. ¿Verdad? Que se ha hecho, se ha intentado, pero no quieren. Para que sea como en otros estados de la nación americana que tanto quieran anexarse, donde son legisladores por la noche. Tienen su trabajo regular, son médicos, son abogados, son whatever, lo que, ingenieros, mecánicos, lo que tú quieras, pero a la hora de, o sea, ellos son, este, ¿cómo te explico? Legisladores a tiempo parcial. Y entonces, si como si no les da, si el dinero no les da, pues, ¿qué hacen? Pues, lo compensan con sus otros errores regulares, como hacemos mucho. Aquí nosotros, por ejemplo, nos tenemos que mantenerla haciendo un par de cosas. Y no tenemos que caer en eso. Simplemente, pues, vivimos un sistema que es difícil, yo lo sé, que hay ciertos lujos que a veces no, no, pues, no pueden, este, darse. Pero, mano, si tú tienes, ¿cómo te explico? Si tú tienes la vocación para ello, no debería, entonces, entrar a esta cuestión del estatus, que es, o sea, cuando hablo del estatus, no hablo del estatus político, sino del estatus social de estas personas como individuos. Que necesitan tener carros caros, que necesitan tener casas grandes, que necesitan tener, ¿verdad? Diferentes cosas. Mira, excusamos a Yolo, que, pues, tuvo un percance ahora mismo con el sistema eléctrico. Así que, nada, para la próxima lo tenemos, así que, continuamos. Mira, no sé si tú quieres abundar algo más de esto, Andrés, de lo que estoy diciendo. Para yo expresar mi argumento, la palabra que quiero decir no la puedo decir al aire, pero está cañón que esto sea una norma, porque como lo estamos viendo con todos los que han, este, arrestado, es como que, ahora me cogiste, pero no, no están pidiendo perdón, no están, pues, es lo que dijo Tata, cualquier hijo de Dios puede fallarle a Dios. Y es como que, sí, hermano, pero es que ustedes juramentaron con una Biblia y la constitución de este país, la de los Estados Unidos, que le iban a servir al país. Y se están sirviendo ustedes. Andrés. Pues, sobre lo de la religión que mencionaste, es como que, yo sí pienso que le veo cierta relevancia, en este caso, que se traiga a colación, porque, más por, porque yo estoy claro, como que una persona diga que es creyente o no creyente, eso no tiene nada que ver con que si es una buena persona o no. Sin embargo, en la conversación en general, la gente como que tiende a pensar eso, que si tú eres cristiano, que básicamente eso significa que tú eres una buena persona y eres confiable, versus si una persona no lo es, pues entonces no. Y recuerdo, por ejemplo, cuando Lugaro dijo que era atea, para muchas personas eso fue como el mega escándalo. Nunca podrían votar por una persona que no creen en Dios. Exacto. Sin embargo, para mí, un caso como el de Tata, lo que pone al descubierto, más allá de la hipocresía y la mentira y el engaño, que obviamente si tú estás robando, tú vas a mentir. Pero anyway, yo creo que le añade un poco más de dimensión a eso. Creo que para mí es un buen ejemplo de eso, de que el hecho de que un político diga que cree en Dios, o como por ejemplo cuando Ricky estaban pasando las marchas y las protestas y él fue a una iglesia y a no sé qué, y a cada rato vemos a los políticos, hay un escándalo o lo que sea y van a una iglesia. Pero públicamente. No es como que ellos van y ya, como que van y lo hacen en un show mediático. Como si eso significara, como si eso le limpiará las manos, como eso significara que de repente ellos son personas confiables. Y en ese sentido, pues yo sí creo que tiene relevancia que se traiga lo del factor religioso en términos de Tata, porque eso era una parte bien grande de su figura pública, de su figura política, era de su imagen, era esa que era religiosa, que era cristiana. Así que en ese sentido, pues yo sí le veo valor. Sobre el esquema como tal, recuerdo que alguien me comentó, yo no he visto las noticias, pero alguien me comentó de un, no creo que era el caso de Tata, aunque no estoy seguro, un caso similar donde un político le subió el sueldo a uno de sus empleados para que ellos le pasaran parte de ese salario al político de vuelta. Creo que esa persona tuvo un problema, creo que con Asume, porque le subieron la pensión porque su salario era más alto, sin embargo, él en realidad no estaba ganando esa cantidad de dinero porque le estaba devolviendo parte al político. Eso le causa un problema. Me pregunto igualmente, no con Asume, pero si esto es algo con lo que también tenía que bregar esta empleada de Charbonnier, que le subieron el sueldo y ella le estaba pasando una parte a Charbonnier de vuelta, pero entonces, ¿cómo ella paga después en Hacienda? Ajá. Tenía que estar pagando unos impuestos que eran bien desproporcionados a su salario. No estaba reportando tampoco a nadie, ni a Ética, ni a Hacienda. Pero entonces, entonces, ¿qué ella estaba haciendo? Estaba enterrando el dinero en su patio como un narcotraficante. Como que también yo no entiendo. Hay una parte ahí que a mí no me queda clara, honestamente. Porque creo que le dijeron algo de que ella se estaba robando a esos chavos porque tenía una deuda que quería pagar y qué sé yo. Eso es una de las cosas que han comentado. Entonces, a mí lo que no me cuadra es que si, aparte de que ella no podía, no supo tapar el rastro de ese dinero, de cómo le estaba llegando y todo eso, como que obviamente no sabe lavar el dinero. Yo no sé lavar el dinero, no estoy diciendo como que, ah, ¿cómo va a ser que ella no sabe lavar el dinero? Pero como que, pero a lo que digo es que si ella, si ella estaba robándose ese dinero para enterrarlo en el patio, como que si ella no sabía cómo mover ese dinero, pues entonces que era lo que, no, no, esa parte no me cuadra. Cómo ella estaba usando ese dinero para pagar sus deudas, si lo que tenía era un montón de dinero en efectivo enterrado en un patio. Como que hay para mí. ¿Cuánto? ¿Cien mil dólares? ¿Cien mil dólares en deuda tú tienes que embolseaste ese dinero? Yo creo que era más, yo creo que era más de cien mil. ¿Qué deuda es la que tiene entonces? Eran deudas estudiantiles y no sé qué más, no sé si haya estudiado en Estados Unidos o qué, pero que a mí hay algo que no me cuadra, como que no quiero sonar como que estoy proponiendo la mega teoría de conspiración ni nada así, no lo digo de esa manera, lo digo como que genuinamente, según la información que ha salido, hay algo que como que no me cuadra de eso, de que si era para deudas porque ella tenía ese dinero en el patio, como que de verdad era porque tenía que saldar algo porque entonces no lo estaba usando entonces, o como que hay algo ahí que no me cuadra, perdón, ese fue mi perro, y me pregunto si va a salir algo más a la luz a la larga de esto que a lo mejor resulta ser más escandaloso, no necesariamente a lo mejor de más impacto, o sea, robó a lo mejor en términos de lo que significa para nosotros lo que se movió ese dinero a lo mejor no es más grande, pero a lo mejor hay algo ahí más escandaloso que esté por salir, y en verdad lo digo sin saber, no le estoy diciendo como que yo sé algo o creo algo, no tengo una teoría, solo que ahí yo creo que hay más de lo que sabemos hasta ahora, que sería interesante ver qué es lo que sale a la luz, porque me interesaría saber qué es lo que hay detrás de eso, porque también me interesaría saber un poco las motivaciones detrás de lo que es la corrupción y cómo funcionan estos esquemas más a detalle, porque obviamente todos podemos pensar, ah, el motivo es que quieren más chavos y ya, pero asumo yo que hay otras cosas envueltas, que no sea simplemente... Sí, es que definitivamente tiene que haber algo más. Ajá, exacto, eso no sé, eso es... Pero te estás involucrando, o sea, no solamente, porque miren, vamos a poner las cosas, ¿verdad?, en la justa perspectiva, no es Tata la única persona que esté involucrada en esto, es el esposo, es el hijo, es la empleada, es el amante de otra empleada, o sea, son varias personas que están involucradas en todo este esquema, pero que lo interesante de esto es que no es la única persona, o sea, que están en estos esquemas similares, ¿qué empuja a los políticos a hacer esto?, ¿qué los lleva a...? Deuda, pero es lo que dice Andrés, si tienes deuda, ¿por qué estás enterrando el dinero? Paga la deuda, ¿por qué entonces enterrar el dinero? ¿Qué es lo que está pasando? Otra, es obvio la falta de... O sea, vamos a decirlo, son brutos. O sea, ATH móvil, mensaje de texto, llamadas. Mira, este tipo de cosas, evidentemente no sabes lo que estás haciendo, estás desesperado al punto de hacer lo que estás haciendo, involucrando a otras personas a que te ayuden a esto, sabiendo que te puede salir el tiro por la culata, que fue lo que pasó, que todas las personas involucradas, buscando un trato para salir mejor, porque no van a salir bien, pero van a salir mejor que ellas, te acusen, porque el interés obviamente de los federales es el legislador, la legisladora en este caso, más que el hijo, que el hijo yo creo que lo que dieron fue un regañito y una correctiva y qué sé yo, el pozo creo que está negociando un trato, o negocio un trato, no estoy claro, no me tomen por cierto lo que estoy diciendo, pero obviamente la persona que la choteó consiguió un trato, un buen trato, porque es el que está hablando. Y así sucesivamente con los demás políticos que han sido arrestados en los últimos años con relación a este tipo de esquemas, lo que abre la puerta al siguiente planteamiento. Ayer hablábamos en nuestro podcast, en el Resaltador de la Realidad, sobre lo débil que está la figura del PNP y del PPD. Este tipo de cosas que antes se veía, o sea, no estamos diciendo que la corrupción es nueva, la corrupción es vieja, tan vieja como el mismo gobierno de Puerto Rico. La corrupción siempre ha existido, imagínate cuando Puerto Rico es una colonia, pero esos son otros temas que no vamos a hablar. Lo que sí digo es que aunque no es un tema nuevo, obviamente el tema de la corrupción está a un punto de intolerancia, porque antes se normalizaba, es como que los míos roban menos que los tuyos, eso era lo que escuchábamos antes. Ahora no, es que esa gente roba con velocidad, yo no quiero más a esa gente, vamos a poner a otra gente, ese es el discurso que se está escuchando hoy día, si esos roban también los sacamos. Entonces, no es solamente el hecho de que si tú le figuras a un servidor público, tú se supone que le sirvas al pueblo y no te sirvas a ti, no solamente la cuestión ética moral, sino el hecho de que tú estás entonces en el trabajo equivocado, porque la mayoría de los legisladores en Puerto Rico son abogados. Lo que hablábamos ayer precisamente de Pedro Pierluisi, que estaba diciendo que estaba ahorrando para el anillo de... Bueno, qué bueno que no son contables, porque ahí sí que no lo... Nunca lo vamos a dejar de rastro al dinero. Olvídate de eso, son dos veinte muchachos. La cuestión es que son abogados de carrera, o sea, que ellos se involucraron en la política porque obviamente les apasiona, pero entonces dejaron deudas atrás, pensaron que esto iba a ser más glamuroso. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza para cometer delito? ¿Que sabes que te pueden pillar de alguna u otra forma? Porque es que yo leyendo la noticia de ayer de primera hora, ¿verdad? Leyendo todo y poniéndome al día con el tema. Yo decía, pero es que no puede ser. Es que esto no puede ser. O sea, me sorprendía. Y vamos, como dijo Andrés ahorita, qué bueno que lo hicieron, porque los pillaron y sabemos. Lo que me pone a mí en cuestiones quienes más arriba han sí tapado su rastro y no los han podido coger. O sea, estamos en un punto donde no se ha perdido la confiabilidad en el gobierno y eso es preocupante. Cuando en un país, un territorio, un estado, en un lugar donde existe un gobierno y la población de ese gobierno pierde la confianza en su gobierno. Eso es despreocuparse porque pueden pasar varias cosas. O pasa una revolución armada, o pasó en todas las otras revoluciones del mundo. Búsquese revolución mexicana, revolución cubana, revolución bolivariana, revolución gloriosa, revolución francesa, todas las revoluciones que usted quiera en la historia. Y pasa por temas de corrupción, temas de confiabilidad en el gobierno y que buscan romper ese patrón. Y lo toman por la violencia. O va a llegar a un punto en que esto sea tan ingobernable que va a ser lo que decía el chat de Ricky. Puerto Rico sin puertorriqueños. Se siguen yendo la gente, la gente, la gente, la gente. Y esto se convierte en un sitio, en donde los pocos puertorriqueños que vivan, pues, que son la gente más pobre quizás que no se pudo mover, no tuvo oportunidad de moverse del país, terminen trabajando en una cosa de servicio para gente muy, muy rica que ni siquiera tiene nada que ver con Puerto Rico. Y ese gobierno que quede va a servir a esos ricos, que es lo que está pasando ahora mismo. No sé si tú opinas lo mismo, Andrés. Bueno, también si esto sigue como va, esta deuda no se está viendo para ningún lado, la deuda que tiene Puerto Rico. Y si estos políticos siguen, siguen comportándose como se están comportando y no hay ley 22 que valga en esto, Puerto Rico siendo, aún siendo colonia de Estados Unidos, yo creo que va a terminar en una situación como Haití. ¿Cuánto era que le tenía que pagar Haití a Francia por la independencia? No me acuerdo ahora, pero el número de la bienes eran millones. Si esa deuda sigue ahí sin pagarse y lo que tenemos son políticos que lo que están ahí es para robar y no están haciendo nada por desarrollar la economía ni nada, pero se están embolsillando fondos públicos, pues no sé para dónde vamos. Otra cosa, tú sabes, yo creo que lo de Tata resuena más por el mismo hecho de que ella también se posicionó como un bastión de la moralidad, por decirlo de alguna manera. Yo no estoy seguro si la gente estaría tan impresionada si nos enteráramos que es Rivera. Digo, sería una noticia grande si Rivera Chatz lo cogen con algo, pero no creo que tendría otro, creo que se vería de otra manera. Si fuera Georgie Navarro o algo así, la gente no estaría como que, ¿qué? ¿Entiendes? Como que, o sea, y no es que la gente esté sorprendida de que fue Tata, pero tiene como otro, tiene como otra capa. Y un peso mayor porque era una persona que se proyectaba de una manera, entonces al descubrirse esto quedó como un hipócrita. Exacto, exacto. So, pero, otra cosa también que creo que es interesante de esto, es que ella no supo cubrir sus rastros, sin embargo, la tuvieron que chotear para que la cogieran. Sí. Que también hay que cuestionarse un poco, ¿verdad? Porque el FBI ha cogido a, a, a par de gente en los últimos años, ¿verdad? A par de alcaldes y distintos políticos por, por esquemas de corrupción y todo eso. Pero en verdad también llega un punto que, que hay que cuestionarse dónde está la fiscalización aquí, porque en términos de las, de las agencias que, que les toca hacer eso. Porque si ella, si ella no, no cubrió su rastro de ninguna manera y fue tan fácil evidenciar todo lo que ella hizo, ¿cómo es posible que la tuvieron que chotear para que se dieran cuenta? Porque no estamos hablando de cualquier ciudadano por ahí, estamos hablando de un político. como que en, en teoría yo no sé, pero en teoría hay, ahí tú pensarías que habría más, más enfoque en, en mirar qué es lo que está pasando, especialmente si tú de repente ves que están dando unos aumentos extraños a su, a sus empleados y, y sabiendo ya que eso es un esquema que se ha hecho en el pasado, como que tú pensarías que eso es algo que estarían mirando. Porque tampoco es como que diablo, como, como iban a, a saber que de ella, de mil personas, si, si estaba haciendo maniobras como esta, como que yo pensaría que ahí hay algo que mirar. Así que también, también yo creo que hay que cuestionarse un poco, eh, ¿verdad? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo para, para estar pendiente de estos políticos? Departamento de Justicia es, está totalmente ausente. Departamento de Justicia, señores, es la, es la agencia, la rama, o el departamento, es decir, de la rama ejecutiva, que se supone que investigue esto, tanto la, el Departamento de Justicia, como la, eh, la Oficina de Ética Gubernamental, ¿qué hacen? Porque siempre son los federales, y es lo que dice Andrés, luego de que alguien chotee, o sea, cogen a alguien, y este, alguien dice, lo más problema, como dicen las películas, las películas en la serie de, de policía, eh, mira, y si yo te hablo de tal cosa, que, 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 que trato, puedo tener yo, eso es lo que me imagino, que, que dicen para tratar de desafarse, bueno, habla, y, y vemos a ver que, que, que podemos ofrecerte, cuando pegan a hablar, ah, contra, pues, si te podemos ofrecer tal cosa, que fue lo que ofreció el cano, el cano está libre, pero yo estoy a medio mundo, pero entonces, eso es, eso es lo que dice Andrés, totalmente de acuerdo, ¿dónde está la fiscalización? Porque es que, si tiene que haber un chota, para que entonces se mueva todo esto, estamos en nada, yo sé, que es imposible, que lleguemos al 0% de corrupción, es imposible, pero contra, los niveles de corrupción en Puerto Rico, están a los niveles, de corrupción, de, de muchos países, que no voy a mencionar, ¿verdad? Porque, este, no viene el caso, pero son países, donde la confiabilidad, es cero, y en Puerto Rico, estamos llegando a ese punto, estamos llegando a ese punto, y lo sabemos, por la participación electoral, ha ido disminuyendo, o sea, en ocho años, de tener un 70%, de un 4 en el otro, bajó un 50%, y ya se ha mantenido un 50%, más o menos, no, no es exacto, 51, 52, por ahí, pero, estamos hablando de que 20% de los electores, que habitualmente votaban, ya no votan, por varias razones, pero la mayor, es que, ya no confían en nadie, ni siquiera, en gente nueva, porque lo que ven, es que, los partidos que han gobernado, durante los últimos 50, 60, 70 años, quizás en un principio, hicieron obra para el país, pero en los últimos 30 años, me atrevo a decir 40, lo que vemos es que se enriquecen, que hacen lo que quieren, que no importa las acusaciones, no importa las sospechas, no importa qué cosa, son inmunes, y mayormente, y esto es un cuento de agregamento que hacemos, una denuncia, donde, vuelvo y repito, donde está, el departamento de justicia, donde está la oficina de ética gubernamental, para fiscalizar, que este tipo de cosas, no suceda, y haga una exhortación a los legisladores, mire, si usted no le da el sueldo, consigue hacer otro trabajo, o no se postule, también otra cosa, que yo creo que, que esto me trae a la mente, y trayéndolo de nuevo, a lo que es la deuda, el cual es, cual se supone que sea, el rol de la junta, de control fiscal en esto, porque si ellos se supone, que son los que aprueban, todos los presupuestos, y todo esto, obviamente yo no sé en verdad, los detalles, de cómo es que funciona, todo esto, toda la logística, ni nada, pero, pero, la, tú pensarías que, como que, cuál es el punto de la junta, entonces solamente manejar lo que es el plan, porque no, 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 el plan fiscal, y lo que sea, y no tiene nada que ver con, lo que es la corrupción, yo sé que ellos no son una agencia, como el FBI, que investigue, y lo que sea, pero si está en sus manos, aprobar presupuestos, y todo esto, y ellos pueden decidir, sobre todas las leyes que se pasan, y todo esto, ellos de ninguna manera, este, pueden hacer nada, con lo que es la corrupción, porque entonces la deuda, no va para ningún lado, exacto, y entonces cuál es el punto de, hablando específicamente de Puerto Rico, porque la gente puede hablar todo, de que las juntas que han puesto, en otros estados, y lo que sea, y eso es un tema para otro día, porque no tenemos el tiempo, para entrar en eso hoy, pero, pero, pero pienso que, cuál es el punto de imponernos, esa junta ahí, si, si anyway, los políticos, siguen haciendo todo lo mismo, se le nota la costura, de que lo que viene es a cobrar, y no, no, porque ciertamente, ni eso, ni están, o sea, bueno, están cobrando su salario, pero no, como que, sí, no, de pagarle a los bonistas, y demás, pero nada, que esa es la intención de la legislación, pero, uno pensaría que, si es una junta de control fiscal, pues, velarían, para que no se malgaste el dinero, y evidentemente, dar salario a una secretaria, de ocho mil mensuales, creo que era, desproporcional, este, y sobre todo, cuando se sabe después de esto, pero nada, vamos a una pausa, y volvemos en breve, aquí, a lo que dice la calle, por Radio Raíces, la voz del pepino, Bueno, estamos de regreso aquí, a lo que dice la calle, por Radio Raíces, 1460 AM, la voz del pepino, estábamos hablando, ¿verdad?, del caso de Tata Charbonnier, pero me interesa ahora, entrar en un debate, más que nada, no un debate, sino analizar, algo, que me pareció curioso, yo, ¿verdad?, suelo escuchar Spotify, cuando estoy en el carro, yo sé que estoy en radio, y no debería decir esto, pero, lo hago, y, estaba escuchando, a ver, tú sabes que en internet, los anuncios son bien cortos, son de 5, 10, o 15 segundos, no es más de eso, y es cada cierto tiempo, no es constante, como lo es la radio tradicional, o la televisión tradicional, ¿verdad?, que son 4, 5, 6 minutos, de bloques de anuncios, y generalmente, son de 30 segundos, o más, pues me estuvo curioso, porque, estaba escuchando la radio, de repente, perdón, Spotify, y, constantemente, cada vez que se me da la pausa comercial, eran anuncios del gobierno de Puerto Rico, haciendo que las cosas pasen, gobierno de Puerto Rico, honorable gobernador, Pedro Pierluisi, sí, pero si te fijas, yo que estoy 8 horas diarias en la calle, en los billboards, hay también mucho anuncio, del gobierno de Puerto Rico, con el eslogan, haciendo que las cosas pasen, para los que nos están viendo, a través de Facebook, de la estación, de Radio Raíces, estoy poniendo una imagen, precisamente, de lo que yo estoy hablando, del eslogan, donde está el logo, del gobierno de Puerto Rico, el eslogan, haciendo que las cosas pasen, gobernador Pedro Pierluisi, y su firma, ¿qué pasa? Voy a poner una, un video, próximamente, para los que nos estén escuchando, van a poder escucharlo, para los que nos ven, van a ver, lo que yo estoy hablando, el problema, los anuncios del gobierno, siempre han existido, eso no es algo nuevo, no es que, esté diciendo ahora, que, que esto no existía, que esto es algo, que de repente me sorprendió, wow, hay anuncios del gobierno, no, es que estos anuncios, particularmente, resaltan, la supuesta obra, entre comillas, del gobernador, Pedro Pierluisi, diciendo, haciendo que las cosas pasen, es evidentemente, una campaña, y esto me recuerda, a principios de siglo, ya podemos decir eso, a principios de siglo, este, cuando la gobernadora, Sila María Calderón, era el incumbente, tenía una campaña de gobierno, con un eslogan, no parecido, pero, era muy político, que era, Puerto Rico, hace el futuro, por buen camino, decía también, Sila María Calderón, gobernadora del Estado, del Estado de la Unión Social, y era, vamos a también poner un ejemplo, para que usted vea, lo que yo estoy hablando de esto, de comparando estos dos, anuncios, es porque en ese momento, se creó una controversia, donde el Partido Nuevo Progresista, demandó, a Sila María Calderón, en su carácter de gobernadora, para que retirara estos anuncios, alegando, que eran campañas, lavando la imagen de la gobernadora, como miembro del Partido Popular, porque la frase, y ellos citaron, usted puede ver el caso, lo puedes conseguir fácilmente en internet, donde citan, a muchos políticos del Partido Popular, incluyendo a Carmen Yulín, diciendo, o parafraseando esa misma frase, antes de que llegara la gobernación, y en los anuncios, era evidente, el uso del color rojo, y amarillo, que fueron distintivos, de la campaña, de Sila María Calderón, que también el rojo, es el, verdad, el color distintivo, del Partido Popular, voy a poner los anuncios, para entonces, entrar en el debate, verdad, sobre esto, verdad, de lo que estoy diciendo, voy a poner primero que nada, uno, no sé de qué año específicamente es, pero, entre el 2001 y 2004, es del Departamento de la Vivienda, ya hay terminadas, y en construcción, más de 20 mil nuevas viviendas, de interés social, para las familias que trabajan, además, estamos modernizando, los residenciales públicos, invirtiendo sobre un billón de dólares, la inversión más grande en la historia, antes tenía problemas de electricidad, pero ahora no, ya no tengo problemas, con las tuberías, ni con el servicio sanitario, infórmate, ven a Vivienda, aquí te orientamos, y te ayudamos, a hacer de una casa, tu hogar, Puerto Rico, hace el duro, por buen camino. Evidentemente, están exaltando la obra, que estamos, gastamos un billón de dólares en esto, y salen personas, que aparentemente, están siendo beneficiadas por esto, y dicen, ya no tengo problemas de esto, ya no tengo problemas del otro, es exaltando, algo que se supone, que tu gobierno de Puerto Rico, lo hagas, no me tienes que decir un anuncio, mira, yo estoy haciendo esto, si caballo, yo los elegí a ustedes, para que hicieran eso, precisamente, porque me lo prometieron en campaña, no, más vale que lo estén haciendo, porque me lo estás, entonces, es un gasto, que se utiliza, porque, yo no sé cómo estaban los gastos, de verdad, de campañas publicitarias, en aquel entonces, pero hoy día, están por las nubes, un billboard, creo que, lo más barato que te puede salir, y no es el digital, creo que es el que es impreso todavía, que es de una, la zona de la lámina, 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares, un espacio publicitario, en el nuevo día, está en ese mismo precio, y los, en televisión, no quiero ni imaginarme, pero creo que está mucho más alto, este, pero eso es que los anuncios, ahora son más cortos, aparte de que ahora, las campañas publicitarias, no son solamente, en los medios tradicionales, son, en las redes sociales, todas, porque hasta en TikTok, yo creo que hay anuncios, del gobierno de Puerto Rico, no estoy muy seguro, donde lo mejor ha bajado el costo, es en producción, probablemente, ajá, pero, pero este, verdad, ponerlo, pautarlo, sí, por ejemplo, los billboards, estos digitales, que salen un montón de anuncios, y muchos, fíjense, los billboards digitales, que la mayoría de anuncios, son del gobierno, ATI, junta de, este, de, de planificación, recursos naturales, está poniendo muchos anuncios, últimamente, he visto muchos anuncios, que si la cotorra, que si la playa, que si, muchas cosas, departamento de vivienda, de hecho, el que voy a poner, del departamento de vivienda también, el de Pedro Pierluisi, y demás, diciendo cosas, que, se supone, que estén haciendo, sí, este, están arreglando escuelas, contra, yo estoy pagando contribuciones, para que precisamente, arreglen escuelas, no me lo tienes que decir, eso es algo que tienes que hacer, punto, voy a poner el de Pedro Pierluisi, entonces, o sea, de la campa, del, del gobierno de Pedro Pierluisi. ¿Sabías que hemos entregado, sobre 1,250 títulos de propiedad, a sus dueños, vivienda digna, para nuestra gente? Haciendo que las cosas pasen, todos por puertorrico.pr.gov. Fíjate que en este, para los que nos están escuchando, y no pueden ver el video, a diferencia de él de Sila, Sila no aparecía, en el video que, 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 anterior, en este sale Pedro Pierluisi, y siempre, lo pueden buscar en YouTube, en la, en el YouTube de la Fortaleza, hay un playlist, con todos los anuncios, de todas las agencias, que son de 15 segundos, y todos comienzan. ¿Sabías que estamos, como quien dice, mira, mira, entérate, y después de poner las imágenes del gobernador, haciendo la gestión, como quien dice, el gobierno de, este señor, es el que está haciendo, que las cosas pasen. Si eso no es campaña, que baje Dios y me lo diga, porque, porque sinceramente, eso yo lo veo, al igual que el otro, también lo veo como una campaña, que estaba muy bien entonces, en ese momento que demandaran. Yo entiendo que el Partido Popular demandó, al gobierno, no sé en qué quedó, entiendo que el caso, o algún tecnicismo, se cayó, pero, no debería ocurrir, que se estén gastando fondos públicos, para la producción, y, pautar estos anuncios, para, resaltar lo que se supone que sea obvio, como estoy diciendo, haciéndole campaña, al gobernador y cumulante, que sabemos que tiene intención, de volver a ser gobernador, que está ahora mismo, una campaña primarista, dentro de su partido, para luego, entonces entrar, si sale victorioso, en una campaña, a la gobernación, en las elecciones generales. Andrés. Este, sería interesante, si, si, verdad, si esto llegara, a los tribunales, averiguar de dónde es que están moviendo, los chavos, para ponerlos ahí. Este, y, y también ver cuánto es que se paga, y cuánto es por intercambio, porque entonces, qué, qué se les debe de vuelta. Pero, sí, sobre la, yo, yo desconocía de esto, me, este, antes de que me hubieras hablado del tema, que íbamos a discutir, oye, no sabía de ese caso de Sila, en su momento, nunca había escuchado de eso. Me parece interesante, yo no, no había visto los anuncios tampoco, pero me, lo que me pregunto un poco es eso, de, de, de esos gastos, cuánto se hace por, cuánto se hace por, por pagando, cuánto es por intercambio, maybe todo es pagado, eh, pero, me trae a, a esta otra, cuestionamiento, a lo mejor, por decirlo de alguna manera, que, que, si más allá de, de esto ser, una campaña publicitaria, también tiene, un motivo de, una manera de comprar voluntades, porque, de repente, todos los medios, donde ellos les están pagando, por hacer esto, entonces, mira, este gobierno no, es bueno para nosotros, es bueno para negocios, porque mira todo lo que están poniendo aquí, en mi canal, mira todos los billboards, que están poniendo acá, este, pues este, este gobierno me gusta, y, y en ese sentido, podría tener ese segundo impacto, también, de, de ser una manera, de tener más voluntad, más buena voluntad en los medios, eh, mientras más cerca vengan las elecciones, eh, que eso también es, es algo, una duda que me surge, eh, ¿verdad? Si fuera solamente por el principio de, de, de resaltar, la obra, eh, que han hecho, ¿verdad? Como tú dices, son cosas que se supone que estén haciendo, por otro lado, también pienso que son las que, ese anuncio, por ejemplo, que pusiste de vivienda, me parece bien hipócrita, porque por un lado están, hablando de títulos de propiedad, pero por otro lado, hay esta compañía privada, que, que están contratando a los municipios, para declarar, las casas estorbo públicos, y, están como que, expropiando propiedades de personas que viven ahí, que las casas están en buenas condiciones y todo, sin embargo, como que por antojo, las declaran estorbo públicos, o me parece también, que obviamente, hay, hay mucha mentira, y mucha propaganda detrás de eso, eso no es, no debe sorprender a nadie, pero en principio, por lo menos en teoría, yo no tendría un problema, con que el, con que el gobierno busque maneras de, de comunicar, la obra que hacían ellos, como que yo no, yo no tengo problema con, con esa idea, de que, de que, mira, este gobierno, mira, hicimos esto aquí, arreglamos este puente, por inventarme algo, este, y queremos que la gente se entere, porque, por leer, en otro momento, a lo mejor tú podrías tener un gobierno, donde, a lo mejor, los, a lo mejor los medios, no son tan amigos de ese gobierno, y a lo mejor tenga que buscar otras maneras, de resaltar la obra que han hecho, para que le digas a las personas, o sea, que en términos de, como que ese principio, para mí no, no me molesta, obviamente, pero pienso que tienes toda la razón, en esta observación que tú hiciste, de, de estos anuncios, de que, o sea, tú pones un, un anuncio, donde dice, haciendo que las cosas pasen, Pedro Pierluisi, y su, gobernador Pedro Pierluisi, su firma, eso no, tú sabes, él sabe, el anuncio, exactamente, y, porque yo estoy de acuerdo, sí, debe, debe haber una forma, de que el gobierno comunique ciertas cosas, y es que eso es parte de la ley, también, el gobierno tiene que comunicar, que está haciendo esto, que están estas ayudas, y demás, pero, si tú ves toda la campaña, y, por ejemplo, la más reciente del departamento de educación, que incluye un jingle, lo que me hace pensar, es que para mí, yo, yo creo que, debería ser lo menos creativo posible, es simplemente comunicar, mire, hicimos esto, porque tiene que haber, todo esta, verdad, con una campaña, como si estuviésemos hablando de una empresa privada, con toda la creatividad, que incluye eso, con todos los logos, porque, es toda una imagen, ver, señores, hagan el ejercicio, entren a la página de, de, de YouTube, de la fortaleza, vean los anuncios, vean las, los Facebook, e Instagram, de las agencias, es, todo, logotipos, slogans, imagen, y vamos, nosotros trabajamos en redes sociales, sabemos que eso tiene unos costos, de crear toda una imagen, a, a una empresa, y lo están haciendo con departamentos, y el, por ejemplo, el anuncio que hay en Spotify, que me imagino que, es el mismo que hay en radio, que el mismo que hay en, en televisión, del departamento de educación, es un jingle, donde sale una niña, cantando, que, o, o un niño, no recuerdo bien ahora, cantando, este jingle, de, pues que quiero que mi escuela, se vea bonita, para cuando me vengan a visitar, y todo, y ese es de 30 segundos, no es de 15, que entonces, implica que es más caro, el, el costo de, de, de pautarlo, donde quieras que lo vayas a pautar, entonces, estás haciendo, todo este gasto, y al final, me estás diciendo, haciendo que las cosas pasen, y había uno de esos, que no los vi en los videos, pero sí los de audio, en donde decir, donde decía, la visión de nuestro gobernador, el honorable Pedro Pierluisi, mira, todo el mundo sabe, que el gobernador de Puerto Rico, es Pedro Pierluisi, porque tienes que decir, que la visión de, no, no, páralo ahí, comunícame, yo estoy de acuerdo con eso, comunícame, ah, estás arreglando escuelas, ah, contra, gracias, gracias por eso, estás arreglando escuelas, yo, esperaría eso, porque, estamos pagando para eso, digo, yo no he visto escuelas arregladas, yo lo que veo, son mayormente escuelas abandonadas, creo que vi una escuela, que la estaban arreglando, creo que era para venderla, o la vendieron, o que va a ser privada, no, no, no sé el detalle, después les comunico, cuando me enteré, pero, mi observación con, con estos anuncios, es que, en ese principio, verdad, con siglas, lo, lo retiran, lo tienen que retirar, porque, había un corte político, de verdad, unas implicaciones, de verdad, que, que notaban, campaña política, a favor del partido de gobierno, los anuncios tuvieron que retirar, entonces, estamos viendo, lo mismo, porque, la campaña de Pedro Pierluisi, cuando él anuncia, precisamente, que va a ser gobernador, dice esa frase, haciendo que las cosas pasen, y en la campaña, de ahora, del gobierno de Puerto Rico, yo lo que estoy viendo es, que, el gobierno de Puerto Rico, está sufragando, una campaña política, al incumbente, cuando se supone, que no sea así, verdad, hay unos, unos fondos, que están destinados, para las campañas políticas, pero, bajo una, un esquema, de pareo, y demás, de lo, verdad, el fondo electoral, eso se eliminó, y demás, o sea, hay unos mecanismos, y hay un dinero, que está asignado para eso, que yo estoy de acuerdo, que el gobierno, sí, tenga una participación, porque eso evita, por ejemplo, esas donaciones, donde, mira, yo te voy a donar, este, pero, cuando llegue allá, acuérdate de mí, que es lo que, precisamente, estábamos hablando anteriormente, de lo de la corrupción, es uno de los esquemas, de corrupción, que sabemos que ocurre, pero entonces, estás aprovechando, que eres el gobernador, el jefe de gobierno, de la rama, ejecutiva, aprovechando ese recurso, para, lavar tu imagen, porque sabemos, que la imagen, de Pedro Pierluisi, ahora mismo, está por el piso, con esa frasecita, de, que la, yo creo que la dije ayer, en el, en el podcast, este, de, el que tenga un vehículo, de lo del motor, ve la obra, este, aquí hay obra, y él siempre está hablando, de una obra, que realmente, yo no sé si es que, que él vive en otro Puerto Rico, y él es el gobernador, de Puerto Rico, del multiverso, y pues, en algún, algo que hizo Deadpool, pues terminó este, Pedro Pierluisi, en nuestro universo, y el, el nuestro realmente, está en el otro, no sé, sinceramente, porque es que él, habla de una obra, que sinceramente, tú vas a la calle, y no lo, yo, o sea, señores, yo, guío constantemente, en el área de, San Juan, Bayamón, Guaynabo, Trujillo Alto, Carolina, Caguas, Río Grande, Cataño, eh, Dorado, que ese es básicamente, el área metro, yo ahí no veo obras, señores, y no es que guío, ciertas, no, yo guío todo, desde las partes más urbanas, hasta las más, partes más campestas, de todos esos municipios, aparte que yo no sabía que existían de Carolina, en el campo, las he visitado yo, y no veo obra, por lo menos la que él dice, de arreglar la escuela, de propiedades, yo veo muchas propiedades abandonadas, veo mucha gente, sufriendo por la, por la ama, por el tren, porque no tienen el servicio, gente que, que, que tiene problemas, con el sistema de salud, gente que tiene problemas, con cualquier otra cosa, como hablábamos la semana pasada, que quizás, como decía Andrés, que quizás la gente lo ve como algo abstracto, pero es un problema real, lo del archivo, y así sucede, bueno, lo de las inundaciones, precisamente, también es un problema, no se ve realmente la obra, y si tú tienes que hacer una campaña, para que la gente vea la, la supuesta obra, y no solamente eso, que tiene que salir el gobernador, en esa, en ese vídeo, que es totalmente innecesario, pues lo que me da a entender, es que estás utilizando, los recursos estatales, para adelantar tu agenda, para seguir, para mantener el poder, y eso es peor todavía, que cualquiera, yo lo que, lo que yo me pregunto es, y esto de verdad, estoy hablando sin saber, porque no, esto no es que hay, que tengo algún indicio de nada, ni nada, pero estaba escuchando que, supuestamente dentro del PNP, la razón por la que la gente, está apoyando tanto a, a Pierre Luisi, los políticos, es porque, por los fondos de FEMA, que entraron, y, todos estos fondos federales, ahora mismo, pues, están en manos de Pierre Luisi, y nadie quiere estar de malas, con Pierre Luisi, porque todo el mundo, quiere fondos para su municipio, por ejemplo, para hacer sus cosas, nadie se quiere ir públicamente, del bando de Jennifer González, porque entonces, también se van a afectar ellos, de cara a las próximas elecciones, y de repente, en su pueblo, no se arreglan las calles, y todo eso, y pues, atando eso con esto, ¿verdad? Y a lo mejor no, a lo mejor no hay conexión, pero, lo que, la duda que me surge es, si dentro de esos fondos de FEMA, haya una porción, que esté asignada a publicidad, sobre la, la labor de recuperación, que se está haciendo, y que si esos son los fondos, que están usando, para hacer esta campaña, y lo digo, lo digo solamente, porque si, si, si fuera cierto, sería bueno saberlo, como que me interesaría, de verdad saber, de dónde vienen los fondos, para esta campaña, sea de ahí, o no sea de ahí, no lo sé, pero lo digo más, como un ejemplo, como que, de que también, eso podría, podría, ser mucho más importante, si, si de lo que se supone, que se está usando, para la recuperación, de un huracán, donde murieron, más personas en Puerto Rico, de lo que murieron, en el 911, en Estados Unidos, se están usando, para una campaña política, de Pedro Pierluisi, o sea que, en ese sentido, pues, eso sería algo, que a mí me gustaría saber, y de nuevo, no sé si está mal, que diga algo así, porque literalmente, estoy hablando aquí, sin saber, pero me surge esa duda, y la quería traer, porque, una duda genuina, que debe tener, un montón de personas, porque yo estoy trayendo esto, porque yo sé que esto, el Partido Popular, lo había traído, hace unos meses, eso se cayó, eso no volvieron a hablar, lo del tema, y cuando yo, esto creo que fue, el jueves, o el viernes, escuchando eso, era el del Departamento de Educación, precisamente, le empezaba el casco a esto, y cuando, Víctor nos dijo, para venir hoy, yo dije, contra, es un buen tema, porque nadie está hablando de esto, y es evidente, el carácter político, partidista, del anuncio, yo no me había fijado, fíjate, de que, Pierluisi estaba en el anuncio, cuando lo paute ahora, para verlo, con el público, es que me fijo, que está la imagen de él, y yo digo, es que es más político todavía, porque no debería estar, Pedro Pierluisi, porque, volvemos, el pueblo sabe, que es el gobernador, o sea, quiere decir, que todos esos videos, que estamos viendo, las diferentes campañas, donde sale él, se grabaron, con la intención, de esto, porque son videos, no son videos, que son caseros, son videos, que están bien paneados, bien, o sea, bien filmados, debo decir, con buena resolución, con buena iluminación, o sea, que son intencionales, o sea, que el gobernador, salió de su función, de gobernador, para firmar estas cosas, y obviamente, el planteamiento de Andrés, de dónde sale el dinero, para todo este dinero, para toda esta campaña, porque, vamos, yo no he trabajado en los medios, conozco gente que trabaja en los medios, o sea, en los costos, Andrés sí ha trabajado en publicidad, y sabe, lo que cuesta, todo este tipo de cosas, aparte que es artista gráfico, sabemos, que esto no es barato, para nada, o sea, este, o sea, lo que dijo Andrés, sí, los costos de producción, ha abierto, porque, ahora, tú grabas una promoción de esta, con un iPhone, es la verdad, se han grabado películas, con teléfonos celulares, la resolución de los teléfonos, ahora está en unos niveles, que antes no estaban, pero, pero los espacios publicitarios, son, sí, no, son carísimos, son carísimos, carísimos, yo no sé cómo esté ahora, pero hace 10 años, yo sé que, una full page, a color, en el nuevo día, eh, estaban como en 50 mil dólares, ¿cuánto está ahora? No sé, no te soy, no te puedo decir, sé que los billboards digitales, son carísimos, y son los más que hay en el área metro, son carísimos, y así sucesivamente, con todo lo demás, entonces, no es como que sea, no es que le hagan precios, al gobierno, porque es el gobierno, que lo más probable es decir, le hagan unos precios, pero, hay que pagar billetes, de todos modos, porque de todos, mi preocupación, no es, no es tanto, el que se anuncia, que se hicieron cosas, es que, se está invirtiendo, demasiado, en algo, que se puede hacer, mucho más barato, con otro tipo de recursos, y no tan masivo, como una campaña, o sea, porque yo estoy viendo, más anuncios del gobierno, que de Berkín, vamos a ver claro, en la calle, yo veo más, publicidad del gobierno, de Puerto Rico, y vemos el logo, con el escudo de Puerto Rico, del gobierno de Puerto Rico, valga la redundancia, que de empresas grandes, como, y sorry por, por pautar aquí, este, varias compañías, Coca-Cola, Sam's, Walmart, todas esas, yo no estoy viendo anuncios de ellos, estoy viendo anuncios del gobierno. Yo lo que sé, dos cosas, rapiditas, bueno, primero, una, si, como en, yo he visto cosas así, como que trabajando, verdad, en el trabajo, como que, primero que nada, yo he visto muchas cosas, que se pautan por intercambio, yo no sé, si con el gobierno, eso se haga, porque también, otra, otra cosa que he escuchado a veces, es como que este es del gobierno, ellos tienen chavos, o sea, que a ellos tú les cobras, a ellos tú no les cobras, dando precios, exacto, a ellos tú les cobras lo que es, o hasta por encima, por si se ponen a, si, si quieren ponerse gancitos ahí, a, a pedir descuentos, y qué sé yo, y que le bajes aquí y allá, pues, o sea, que, que si es el gobierno, yo estoy asumiendo que, que ellos están pagando, si están pagando, están pagando full price, si, si es por intercambio, entonces, ¿cuáles son esos intercambios? De nuevo, yo no sé cómo funcionan esas cosas, yo no sé cuán a menudo la gente haga esas cosas de intercambio con el gobierno, pero, no necesariamente sería lo más extraño, porque, si tú quieres que alguien te deba algo, no, no viene mal que sea el gobierno, tú sabes, sí, otra cosa que también estamos viendo de esto, eh, pienso yo, en términos de la campaña, de por sí, lo que están haciendo es que, eh, y trayendo lo de, lo del compromiso de Pierluisi, que fue algo que discutimos anoche en el Resaltador de la Realidad, pero, eh, Pierluisi se ha proyectado por, por, por todo lo que ha sido su, su cuatrenio hasta el momento, y en su campaña como un tipo bien antipático, bien, este, eh, molesto todo el tiempo, regañando a la gente y qué sé yo, ahora de repente vemos que Pierluisi está tratando de proyectarse como una persona simpática, asumo que en parte por, por hacer la competencia con Diego y porque a lo mejor han visto la percepción que tiene la gente, eso se ve en estos anuncios que enseñaste y también con lo del compromiso, y pues vamos a ver hasta qué punto él pueda continuar con esa farsa, porque claramente ese no es él, así que. Sí, sí, definitivo, así que nada, eh, los dejamos con estos señores, eh, piénsense eso ahora en la, en las navidades, año nuevo, analícenlo, y nada, nos vemos entonces el próximo año, si así, este, nos, nos lo permiten aquí en Redes Raíces, regresar, así que nada, Andrés, ¿dónde te podemos conseguir? Eh, me pueden encontrar en elcayito.com, ese es mi website, también me pueden encontrar en todas las redes sociales como elcayito, eso es Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Patreon, X, antes Twitter, y Threads. Zumba, a mí me consiguen en todas las redes sociales como José Antonio R.O. 91, Facebook, Twitter, Facebook, Instagram, y Threads, y el resaltador de la realidad, estamos en vivo todos los lunes a las 9 y 30 de la noche, luego donde quiera que escuchen podcast, así nos buscan en todas nuestras redes sociales como el resaltador de la realidad. Corillo, esto es entonces hasta la próxima ocasión, gracias por su sintonía, nos vemos. ¡Gracias!